¿Ustedes hacen una seguidilla? ¿Una seguidilla? Sí. No sé, a ver de cómo se me ocurre. Bueno, este, ¿cómo se llama? Limay. Limay. ¿Limay no es lo que es para ni verse las uñas? Eso es lima. No, lima es la hija de tu tía. Esa es lima tuya. Eso es prima. No, prima es lo que tú haces con una canción que para que recibes... Eso es rima. Rima es lo que hacen la gente cuando estamos saliendo. Eso es remar. Remar es cuando tú sumas y después esto y multiplicas, sumas. Eso es rezar. Restar es cuando tú tienes la rodilla y te empiezas a... Eso es rezar. Ah, rezar es cuando tú dices el caracol, el pelo, que te empiezas a poner así. Eso es rezar. Rezar es cuando tú dices, coca, 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 coca. Eso es rezar, señor. Rezar con gusto aquí. Espérate un momentito, ya, de verdad, seguimos esta mañana. Ya, ya, ya. Porque no paramos. ¿Ok? Rezar es lo que va a pasar ahora con Limay Blanco. Así que aquí te dejamos. Bueno, hacer un cuento de que estaban pidiendo, antier fue, ¿no? El de La Cotorra. El de La Cotorra. El de La Cotorra que lo estaban pidiendo mucho la gente de Facebook. Bueno, ya, vamos a ver. Quédense ahí para hacernos ustedes. Este es un hombre que siempre iba a un restaurante a comer. Pero al lado de la misma mesa donde se sentaba, hay un poste. En el poste hay una jaula con La Cotorra. Pero cada vez que se sentaba, La Cotorra le hacía feo, feo. Y le decía, tú vas a matar. Y el hombre La Cotorra y la mujer, pero es un animal, pero es ella. Es ella la que empieza. Pero es un animal, pero no la mire. Pero nada más que yo me siento aquí, está La Cotorra diciendo feo. Mire, La Cotorra, feo, feo. Pero no la miren más, no la miren más. Yo no la voy a mirar más. Y La Cotorra. Y la mujer te está llamando. Yo la oigo, yo la oigo. No vas a mirar. Yo no voy a mirar. Y La Cotorra, Socio, muy bravo. Oye, estás jugando contigo. Pero como que él no miraba, La Cotorra llamaba a ti. Socio, ven acá. Llámame a él ahí. Cuando el tipo mira, feo. Y se va. Y se va. Como a los tres días, el dueño del restaurante lo ve. Yo, ¿ves tú? ¿Por qué tú no has ido más al restaurante a comer? Y me dice, compadre, yo tiene una cotorra ahí. A ver, que me dice feo. Mira, pide eso. Ve a comer hoy. Si La Cotorra te dice feo lo que tú consumas, yo te lo voy a pagar. El dueño llega al restaurante, abre la jaula de La Cotorra, ya pensaba que iba a salir y la agarra por el cuello. Y la agarra por el cuello. Bueno, suécteme, tú me pariste. No me tiene que apretar. Inculto lo que te voy a decir. ¿Cómo es que tú le dices al hombre que se siente La Cotorra feo? Bárbaro. Si tú le vuelves así feo, te voy a coger las paticas y te las voy a partir. Te voy a coger la sala y te las voy a arrancar. Te voy a coger el pico arriba y el pico abajo y te voy a arrancar. Si tú quieres, vuelve a decirle feo. A ver, ¿cómo que tú le decías? Se olvidó, se olvidó. Bárbaro. Bárbaro. Ese mismo día ahí el hombre y se siente la mesa y el hombre ayuda a la cotorra a decirme feo. A la una, a la dos y a la tres. Y la cotorra se queda callada. Y dice la mamá, mira, yo creo que la cambiaron. Y el tipo mira de reo. No, 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 es la misma, la que le falta es de ir. Machi, mírala, como tú vas a buscar problemas. Mírala, acuérdate que si te dice feo, no comemos, no pagamos. Oye, verdad que sí. El tipo mira la cotorra y la cotorra cuando le caen, mira, eh, eh. Y se pone a embanajar, sacoyendo la basurita. Y en cuanto a la cosita esta. Y el tipo come, termina de comer y mira para la cotorra, la cotorra se le queda. Y se quedan los dos mirando fijo y dice la cotorra. Tú sabes, tú sabes. Señoras y señores. Limay Blanco se va a estar presentando, se va a estar presentando en Macumba el día 24. Y dice la producción que tienes que hacer otro chiste. Y sigue llamando al público. Otro más. Sigue llamando. A ver, uno cortico, a ver, uno cortico. Uno que sea tucutucutú. No, pongo un pie. No, tú, 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 no. ¿El tú, 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 tú? No, es una pesadera. No, no, es una pesadera. El de murciélago. Ah, sí, el de murciélago. El de murciélago, eh. Porque es un cuento de tarea, tarea para la casa. Dicen, ¿estás tú? Hay dos murciélagos que están hinchados en el techo durmiendo con el pescuezo para abajo. Imaginación. Este es el techo y estos son los murciélagos. Si no me miras las manos no vas a entender. Están los dos murciélagos hinchados. Y de pronto, este murciélagos hace para el techo. Y dice este, este loco, ¿cómo se desmayó tú? Bueno, la imagen blanca, vuelvo a repetir. El próximo día, 24, se va a estar presentando en Macumba. El 25. Ah, no, el 25 es Parque Jorge y el 24 en Macumba. ¿Tienes mucha presentación aquí en Miami? Bueno, este te va a gustar, este te va a gustar. A ver, cogió caca, cogió caca. Ya, ya, ya. El último, oiga. Ya, ya, que después nos tengo cuenta la presentación. Dale. Ya, no, este está bueno, está bueno. Vamos. Estos son dos cocodrilos que están acostados en la siena con tremenda cara fula mirando para allá, para la carretera. Y en eso pasa una muchacha que le falta un brazo y un pie y su cocodrilo. Ay, qué linda. ¿Qué se lo hace? Me estoy comiendo las helitas esas. Vamos con Nadia Rodríguez y Albita Rodríguez.